Si podamos poner el video de lo que dijo López Obrador, que tenía ahí marcados, se los mandé, de precisamente esta postura de la visita de los dirigentes de la coalición Va por México, PRI-PAN-PRD a la OEA, porque dijo, aguas, ¿eh? Aguas, no vaya a ser que alguno de estos tenga algo pendiente con la justicia de Estados Unidos, no vaya a ser que tenga algún tipo de vínculo con García Luna, entonces vayan bajo su propio riesgo, no tengo problema con que digan lo que quieran. Además la OEA ya había avalado la elección en el pasado, bueno, no le veo mayor asunto, esto es politiquería, vamos a escuchar a López Obrador. Que tengan cuidado nada más, que no vaya a ser que estén involucrados en el caso de García Luna y que anden con cuidado y tienen derecho de quejarse. Porque de hecho Mario Delgado también mencionaba que, bueno, pues no buscaran incluso pretextos para no hablar del caso de también García Cabeza de Vaca, sobre ese tema no ha habido tampoco un avance en materia de… No, pero corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial y todos tienen derecho a asistir a cualquier organismo internacional. Si la OEA le hace algún llamado al gobierno mexicano, ¿ustedes responderían de manera positiva ante este tema, sobre todo en temas de intervención? Es que la OEA ya emitió una certificación, si se le puede llamar, sobre las elecciones, sólo que cambie. OEA ya emitió una opinión sobre las elecciones de México y no hubo para la OEA ninguna violación grave. Entonces, si cambia, pues ya veríamos. ¿No le preocupa que vaya? No, 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 para nada. Los entiendo, están muy desesperados, porque se unieron todos y pensaron de que con dinero, con el apoyo de los medios de información, incluso con el dinero que reciben de la embajada de Estados Unidos, iban a arrasar en la pasada elección, nada más que el pueblo es mucha pieza, el pueblo de México. Y ya no son los tiempos de antes. Entonces, fíjense. Bien, pues, lo dicho por el presidente López Obrador, estamos llegando al final. Por aquí alguien decía, Federico Mora dice, van tres y a ver cuántos regresan. Bueno, no seas malo, Federico. Gracias, muchas gracias por tus comentarios. La verdad es que esta transmisión se ha hecho con mucho esfuerzo. De Cecilia, David, Monse, de todo el equipo de Sin Censura. Tuvimos problemas tecnológicos, pero de cualquier manera, como diría el clásico, ¿no? Como diría Felipe Calderón, salimos, haiga sido como haiga sido. Mañana nos vemos en Censura. Gracias por la confianza. Estoy por Armando Rocha en Twitter. Me siguen como arroba rocha periodista. Ya viene mi estimadísimo Antonio Ruiz a las siete de la tarde y a las siete de la noche en Gran Vicente Cerrano. Habrá una mesa de análisis a las ocho de la noche. Estoy convocado para hablar de este y otros temas. Muchas gracias por la confianza. Así que, muy buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.